Una de las recetas más emblemáticas del estado de Hidalgo, aunque compartimos una región geográfica con otros estados de la república como son las tres huastecas o al menos las tres más famosas que es Veracruz, San Luis Posoncí e Hidalgo, compartimos esta receta que es muy emblemática de nuestras tradiciones que es el Sacahuil, seguramente ustedes ya empezaron a reconocer que es el Sacahuil como un tamal de grandes dimensiones, en esta ocasión por supuesto que no lo vamos a hacer tan grande por las características de la receta que quiero hacer el día de hoy pero esa es una de sus características sin duda y lo tenía que mencionar es que es un tamal envuelto en hoja de papatla o también en hoja de plátano de una masa que es martajada que es ligeramente molida, no al punto de una harina muy suave y digamos que adobada con esta salsa que vamos a hacer a continuación que es de chile ancho, chile guajillo, jitomate, cebolla y ajo con eso voy a hacer yo mi salsa para la expresión de esta receta seguramente hay muchas variantes, les comentaba, seguramente en la huasteca de San Luis Potosí se hace de alguna manera y en la huasteca del estado de Hidalgo pues va cambiando nosotros normalmente en Hidalgo las hacemos en nuestro Sacahuil con carne de cerdo, guajolote que es la que les voy a presentar a continuación, que es más o menos los tipos de aves que crían en traspacio que crían en nuestros hogares porque también es un platillo de celebración, no todo el año comemos Sacahuil quizá ahora sí en las plazas de circuito, en las plazas de la huasteca, ya haya Sacahuil los domingos o los días de plaza para ir a degustarlo, pero normalmente tradicionalmente digamos es un platillo festivo ¿cómo? pues cuando hay una celebración como por ejemplo pues el Chantolo, el Día de Muertos por ejemplo las graduaciones, la fiesta patronal, en la fiesta patronal es muy común inclusive los mayordomos mandan a hacer su Sacahuil entonces en cualquier fiesta que se encuentren, quizá desde la sierra, yo les quiero platicar que desde municipios como Molango, hacia arriba, si te vas por la carretera que te conduce a la huasteca por supuesto y que te saca hacia Tampico, desde municipios como Molango ya hay Sacahuil en las habitaciones como les decía, ya hay Sacahuil para festejar desde Molango, Lolotla, Tlanchinol y ya de ahí hacia Calnali, en Calnali por supuesto pues hay unos Sacahuiles muy ricos, tradición de este platillo y ya entra a la huasteca, todos los municipios de la huasteca hacen Sacahuil como pues Jatocan, por supuesto Huejutla, Atlapesco, San Felipe Orizatlán y van teniendo sus variantes, les decía, normalmente es un platillo que yo, si yo lo hiciera en la huasteca, creo mi guajolote ahí en el traspatio lo voy alimentando y el día que llega la fiesta, el día que llega la celebración es el día que, pues que lo sacrifico para el disfrute de mis invitados entonces incorporé los chiles, jitomate, cebolla y ajo a esta licuadora y le voy a poner un poco, tengo por aquí fondo de ave voy a poner un poco de fondo de ave al llegar a licuar esta va a ser la salsa o el adobo que va a bañar mi masa porque, como ustedes lo saben, esta masa va adobada o va, digamos que saborizada con este adobo, ¿no? entonces lo vamos a moler ya ha molido nuestro adobito, lo vamos a apartar de este lado porque, vamos a realizar, este es uno de los elementos del sacagüey otro es la masa, vamos a empezar a hacer nuestra masa y la vamos a hacer a la manera de un tamal tradicional que es batir la masa yo me voy a permitir irme a lavar las manos porque quiero hacerlo con las manos entonces, ahorita los veo listo, ya con mis manos limpias voy a empezar con la manteca la manteca la vamos a cremar como decía, de la manera tradicional de la manera de un tamal normal un tamal de masa de maíz o de totomoshle a cremarla para que nos infle un poquito aunque, tenemos que recordar que la consistencia de este tamal, de este sacagüey varía a la consistencia de un tamal normal porque es un poco más acuoso, digamos un poco más suelto y también va variando de acuerdo a la región en algunos lugares se acostumbra un poco más seco en algunos lugares un poco más acuoso, ¿no? les decía, como compartimos esta región cultural con otras entidades federativas con otros estados por ejemplo, el estado de Veracruz se puede llegar a encontrar inclusive con pescado sacagüey relleno de carne con pescado de pescado la verdad es que también es muy rico les decía, nosotros acá seguramente siempre se lo van a encontrar de cerdo de guajolote de pollo quizá en algunos lados de res y ya, ¿no? o especiales, ¿no? inclusive algunos que le echen de todo ¿no? ya exigentes ok nuestra manteca y vamos a incorporar poco a poco nuestra harina de maíz les decía otra característica del sacagüey es que la masa que se utiliza o la más bien la molienda del maíz del nixtamal es martajada ¿no? en este caso en la ciudad de Pachuca difícilmente vamos a encontrar el maíz martajado a menos de que ustedes pongan su nixtamal lo muelas si quieren en un molino de grano o lo lleven a un molino y ahí se la ajusten y les y les hagan su masa al gusto ¿no? al punto de quiebre que ustedes quieran entonces pero en este caso lo vamos a hacer con una harina pues digamos que estándar le voy a vertir todo han visto que se ha espesado mucho entonces no me preocupa porque después le voy a vertir la salsa y es cuando se va a volver a ser aguosa ¿no? se va a volver a aligerar a ser aguada entonces ahorita la voy a unir a mi manteca quizás aquí le voy a incorporar un poquito de sal para que ya mi masa vaya agarrando sabor y no se me olvida al final ¿no? entonces les platicaba el sacagüil si somos famosos los hidalguenses por nuestro sacagüil no obstante que hasta uno de los famosos compositores de guapango de esta región sierra lo menciona digamos que en su más grande obra que es el hidalguense estoy hablando de Abundio Martínez y dice que para hablar de la huasteca hay que comer sacagüil y carne seca ¿no? con pemboles del lugar algo así dice quien le guste los guapangos lo recordará perfecto pero es uno de los platillos que se mencionan en las canciones del imaginario popular en el estado de Hidalgo por supuesto en la región huasteca y yo he visto que esto se acompaña muy bien o sea el tema del son huasteco esos huastecos que llevan siempre su tradición con ellos de su lengua de su baile y de su comida ellos seguramente cuando tú les hables de sacagüil pues lo van a recordar perfecto a continuación yo voy a hacer voy a adobar mi masa entonces que es otra de las características del sacagüil el adobo que molimos hace un momento lo voy a vertir aquí sobre mi masa ¿no? y bueno sigo yo ensuciándome las manos con lo bonito que es cocinar estos platos tan tradicionales del estado de Hidalgo aquí vamos a hacer que nuestro adobo se incorpore a nuestra harina a nuestra manteca ya tiene sabor ¿no? desde aquí ya 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 tiene sabor porque pues ya nos recuerda nuestro adobo de chile ancho de chile guajillo y cebolla ajo ya está aquí ¿no? puede tener de sí a tener sus variantes ¿no? va a haber quien les haga quien haga un sacagüil con otro tipo de chiles claro pero siempre siempre va a hacer su masa adobada siempre eso sí siempre va a hacer su masa adobada y les quiero hacer un comentario más en nuestro estado quizá en algún momento lo hagamos es un platillo igual súper tradicional que se llama sacatamal pero el sacatamal a diferencia del sacagüil se hace en la región del Valle Mezquital específicamente para la ritualidad de Día de Muertos me ha tocado que la señora Porfiria cocinera tradicional del municipio amiga entrañable de un servidor quien me ha enseñado muchas de las recetas de su región me ha enseñado a cocinar el sacatamal pero a veces tenemos que digamos que platicar la diferenciación de un sacatamal y un sacatuhil un sacatamal es más sólido inclusive se rebana o sea se coce en el horno de piedra de tierra abajo perdón de tierra como la barbacoa entonces su método de cocción es distinto su consistencia es distinta y eso específicamente únicamente lo hacen en Día de Muertos ese es el sacatamal del Valle Mezquital y este que estamos haciendo en este momento es el sacahüil de la Huasteca que se les decía es un plato festivo es un plato que también tiene su toque de ritualidad alguna vez en un momento a mí me tocó escuchar o leer más bien que también se utiliza en ceremonias y que también hace alaude de la fertilidad porque este a diferencia del sacatamal se coce en un horno de los llamados calabaceros que es un horno de piedra lo identificamos como los hornos para pan con leña y que asemeja un cuerpo que les decía de grandes dimensiones que entra al vientre de una madre es un texto que por ahí pueden buscar que es en internet que habla de la ritualidad del sacahüil bueno yo le voy más al tema de disfrutarlo en una fiesta en la Huasteca vamos a trabajar entonces otro de los elementos de nuestro sacahüil ya por aquí yo creo que está lista nuestra masa es decir el que yo pretendo hacer el día de hoy es algo aguado lista nuestra masa con la consistencia que yo creo que me va a servir quizás le puedo echar un poquito más de fondo ahorita lo voy a verificar pero quiero trabajar en este momento otro de los elementos que son las hojas de papatla que tengo de este lado esto es que les voy a hacer de entrada voy a tronarles el centro para que pueda yo flexionar y si no están suficientemente flexibles las voy a pasar al fuego para que les ayude vamos entonces el centro que es la parte más dura de la hoja la vamos a tronar así es sentir que esto se dobla y ahora si sale bueno ok vamos a preparar entonces yo me bajo ya de un escofier digamos de este utensilio para poder vaciar mi masa dentro de las hojas ¿no? normalmente normalmente en la sierra se utiliza una batea de madera o se utiliza un utensil así de fondo para que esto no se escurra entonces primero como para cerrarlo voy a utilizar alambre para atar mi envoltorio voy a prever poner ya debajo el alambre un par ahí medio acomodados alambre ¿por qué? porque recuerden que lo vamos a hornear si nosotros metemos un lazo de un material que se queme pues se nos va a desparramar adentro del horno entonces bueno yo voy a poner un alambre para que ustedes no tienen ningún problema si se nos este si se nos desborda ¿no? y voy a poner uno más atravesado para que me ayude a envolverlo ¿no? para que no se me dificulte a lo de envolverlo prácticamente ¿no? hay que también utiliza un costal un costal de yute aquí para que no se le salga la masa ok ya va a depender de cada quien yo de este lado tengo mis hojas las más digamos que las más grandes voy a utilizar abajo para que me ayuden a resistir entonces yo como no tengo muy grandes lo que voy a hacer es intercalarlas para que soporte el peso y la consistencia del saca entonces estas pequeñas las voy a intercalar las voy a poner de esta forma eso si vamos a ocupar pues yo creo que bastantes ¿no? vamos a poner unas más de este lado unas cuantas más todavía voy a poner un par más miren las más bonitas voy a tratar de elegir las más bonitas para que reciban al sacagüey reciban a la masa entonces vamos a abrir también un poco para que lo pueda yo volver ¿sale? les decía yo te hacía uno pequeño en realidad ¿no? este tamal es un tamal de grandes dimensiones cerca de dos metros quizá metro y medio como mínimo y que alimenta muchas muchas personas les voy a poner entonces de este lado también el otro elemento que les decía que es la parte de la carne yo tengo carne de guajolote hasta le dejé un poco la piel para que lo vieran le saqué la pechuga al guajolote y únicamente la voy a cortar en trozos un poco más pequeños listo para que nos encontremos varios cuando cuando nos cuando hablamos no se saca bueno voy a cortar mi carne de guajolote en unos unos pequeños le voy a dejar la piel para que esa grasita hay que se disuelva dentro de mi saca guil y esta que tengo acá es carne de puerco y voy a cortar en trocitos para que nos lo encontremos en el saca guil ya que tenemos lista nuestra carne la vamos a poner un poquito de sal así pues no nos queda más que armar nuestros saca guil entonces vamos a hacer esto vamos a poner una capa de nuestra masa una buena capa vamos vamos una buena capa de nuestra masa y la carne ahí va el guajolote una capa de una capa de masa más que va yo ya precalente este horno que está a mi espalda si nosotros lo hiciéramos en un horno de los de la huasteca les decía en un horno de los calabaceros también tendríamos que precalentarlo para que esto se pueda cocer ok entonces aquí viene lo bueno vamos a empezar a acomodar el resto de las hojas intercaladas para que también protejan a nuestro sacagüil y no se nos desborde aunque eso doradito es mucho la parte que a muchos nos gusta esa que se dura en la orilla del sacagüil les decía es mucha la parte que a muchos de nosotros nos gusta pero en este momento vamos a protegerlo entonces vamos a ir intercalando con el resto de las hojas si utiliza muchas hojas si porque les decía no tiene ninguna protección más que estas hojas entonces vamos a protegerlas con nuestro sacagüil lo voy a voltear para ver como está este lado no se nos desborde si nos empieza a desbordar vamos doblando las hojas de esta manera y ahora si vamos a vamos a poner el primer alambre que sería este no me he apretado porque si lo apretamos mucho entonces si se nos va a desbordar vamos a poner de este lado ya vieron por qué lo dejé por la parte de abajo desde hace rato porque si no se me iba a salir entonces o lo tendría que alzar para poderlo apretar entonces ya estaba en la parte de abajo y ya nada más lo uno y le doy un par de vueltas el resto de este alambre lo voy a cortar y me va a servir para hacer más amarros ok y acá está listo nuestro es que yo le voy a armar nuestro sacagüelito porque es una versión pequeña del sacagüel ya que está acomodado entonces nuestro sacagüel armado pues no nos resta más que llevarlo al horno con mucho cuidado pues también me toca hacerlo en este tipo de horno porque no tengo aquí un horno en la vacera pero pues se va a hornear pues yo voy a ver si mi sacagüel quedó les decía mi mi sacagüel aquí está miren nada más la verdad es que estoy muy satisfecho es mi sacagüel pero lo voy a poner sobre la mesa así como llegaría a las mesas de las fiestas ahí en la cuasteca ahí el sacagüel vamos a cortarle esta parte del alambre y vamos a descubrir el sacagüel vamos a ver si es cierto nada más la verdad es que es una delicia está a mucha gente le encanta esta parte que es la parte de doradito y nos voy a servir aquí en el kilo miren nada más el sacagüel con la carne cocida el sacagüel estilo huasteca hidalguense y como en la huasteca yo lo voy a servir con unos cuantos chiles en vinagre siempre en nuestro sacagüel allá se acompañan con chiles en vinagre y ahora sí un plato festivo un plato ritual un plato tradicional esto que es el sacagüel de la huasteca hidalguense y Gracias por ver el video.